Continuamos, continuamos en el sol de la tarde, vamos a llegar a la calle a ver que nos dicen nuestros amigos. Y después a la feria del mango, ¿no? No, hay que ir ya, hay que ir, feria del mango. ¿Cuándo es? Pero eso en tres meses, más o menos. Doce al quince. No, del doce estamos a siete, siete y cinco, la semana que viene. Así que organiza. A comer mango. Vamos arriba, vamos a recibir. Atención a la iglesia llamada. En Baní encontramos mango Colón. De todos, si es bueno, en Baní hay. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, adelante. El señor MacKinnon. Suba su voz, por favor. Un placer, profesor. Cristian. El Cristian salió un momentito. Bueno, a todos. Fíjate que a mí me deja sorprendido lo que han dicho los partidos políticos como el PRN, el PQD, esas cosas. Hablan de las elecciones más corruptas. Y yo le doy la razón, porque nunca había visto yo partidos de oposición, oye, corrompiendo una selección, que después que el pueblo va y elige y vota tranquilo, se dedicaron a esta rastrería que hay hoy en este país. Muchísimas gracias. Que le pregunten a David Collado si son corruptos. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, compañero. Caballeros, hay alguna gran mayoría que entiende que la salida al ruedo político y político Mejía depende muy mucho de la salida a la aspiración presidencial de nuevo por Leónel Fernández. Pues bien, hace 48 horas que salió a hacer su promoción de campaña, Jorge Subero. Jorge Subera es realmente el antesada de la salida de Hipólito Mejía al ruedo, porque es el candidato político de Hipólito Mejía y sentimental de uno de sus compañeros de ahí de cabina. Pero el PLD no se va a equivocar ante ese ninja que tiene siempre la mesa servida al mejor de los comensales de su corazón. Diablo. ¿Y cuál es el ninja, compañero? Bajo pesado, señor. ¿Cuál es el ninja? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchamos, adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver si usted me la puede contestar. Sí. ¿Es verdad que el emprendedor actualmente es diputado? Sí, señora. Sí, sí, sí. ¿Usted no lo sabía? Sí, señora. Pero le brilló por su... Sí, señora. Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Buenas tardes. Él ha sido muy discreto. Él hizo su trabajo. Sí, le unció. Muy discreto. Buenas tardes, buenas tardes. Le escuchamos, adelante. Una pregunta. En Baní se dan los mejores mangos de la bolita del mundo. Según los banilejos. Espérate, según los banilejos, yo estoy mal, yo me siento mal. ¿Por qué? Porque tú no conoces la parte de munción, Gurabo Munción. Excelente. No, 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 excelente. No, 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 una cosa no quita la otra. No, no, mi reina, mi reina, una cosa no quita la otra. Qué sabroso. Yo estoy defendiendo a mi pueblo. No, sabrosísimo. Yo iba mucho cuando estudiaba en Santiago. Ahora, como el mango, banilejo, rosita, mamellito, todavía, Dios se paró ahí. No quiso inventarme. Recuerde que Pablo es banilejo, Pablo es banilejo, recuerdenlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una información. Más fuerte, hermano, más fuerte. Sí, actualmente trabajo en una institución del Estado. Sí. Hay un decreto presidencial sobre las cancelaciones de nóminas. Más fuerte. Sobre las cancelaciones de nóminas. Sí. Ajá. Congelación de nóminas, perdón. Sí. Congelación de nóminas. Entonces, de igual manera, se dice que se rescinde el contrato del personal que está en condición de contratado. Sí, el 31 de julio. Al 31 de julio. Sí. La pregunta es la siguiente. Imagínense, todas las instituciones del Estado que tienen personal contratado, creo que es una cantidad cuantiosa. Entonces. Bueno, esa es la disposición del presidente, que es el mandamás del poder ejecutivo, que es de donde dependen todos los ministerios y las direcciones. Uno puede estar o no de acuerdo, pero él dispuso que baje la nómina pública vía los contratados. Y tiene autoridad para ello. Buenas. Muy buenas tardes, Pablo, Aniberca, ese gran equipo. Le escuchamos, camarada. Dígame, Fidel. Aniberca, gracias, Aniberca. No, ya Aniberca lo conoce. No, Fidel, lo de Fidel es viejo, viejo, ¿verdad, Fidel? No, pero él está más perdido que Luis Felipe. Yo sí. Mira, Aniberca, vamos a pedirle a nuestra alcaldesa que definitivamente no nos quite, que se lleven los contenedores, los contenedores de basura, Aniberca. Pero, ¿por qué sin los contenedores? Porque los camiones que levantan los contenedores están todos dañados, Aniberca. Estuve conversando hoy con una brigada y lo más recomendable, Aniberca, es que volvamos al sistema viejo de sacar la basura el lunes. De rutas y frecuencias. Ok, buenas tardes. De rutas y frecuencias. Fidel habla de Santo Domingo. Un segundito, señora. Un momentito. Fidel habla de Santo Domingo Este. Ok, buenas tardes. Un pedía sin comer y salgo caminando para una masa. No, pero tenían agua, suero, vitamina. Buena, buena. ¿Y resistencia? Un salami por mi izquierda. No, lo del salami no le conozco. Yo no tengo autoridad moral para eso porque en los 70 hacíamos eso en la iglesia de Baní y siempre hubo una que otra, otro acto de solidaridad en las noches. Pero no podemos decir eso. Lo simbólico. Tú llegaste a hacer huelga de hambre. Sí, claro que sí. Pero eso fue una buena charlatanería. Sí, éramos felices y indocumentados. Buenas tardes. Poco serio. Buenas tardes. Le escuchamos. Le habla Virginio Brito. Viene, Virginio. Estuve escuchando la entrevista a su vero. Me pareció un poco, qué sé yo, un poco arrogante no reconocer que hay líderes actualmente. Ahí está Leónel Fernández. No, pero no es un dirigente. Está Banelo Medina. Otro dirigente. Está Hico Leito Mejía. Otro dirigente. Son líderes porque dirigen gente. No han hecho ningún cambio en este país, ni han hecho nada. Claro que sí han hecho muchas cosas. ¿A dónde han hecho nada? Bueno, entonces, ¿qué sucede con...? Díganos, díganos. ¿Qué sucede cuando tú no reconoces las cualidades de otras personas? Lo que pasa es que son escenarios diferentes, con actores diferentes, para públicos diferentes. Gracias por su opinión, hermano. Gracias. Buenas. Sí, buenas tardes. Escuchando la participación del compañero Fidel, a mí me da la impresión como que Fidel no vive en la zona oriental. Porque después que se tomó la medida de retirar la mayoría de los contenedores, tanto Domingo Este no parece más que la sucursal principal de Duquesa. Buenas tardes. Pero Fidel no dijo algo diferente. Otra llamada. Buenas tardes. Por favor, que se abaje. Buenas tardes. Aprovechemos el tiempo, decía Duarte. Buenas. Buenas. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Le escuchamos, camarada. Yo quiero saber, ¿cómo es que Medio Ambiente nunca ve cómo le sacan arena al río Nigo, a San Cristóbal, Dios mío? ¿Por qué no quiere verlo? Debajo del mismo puente de la Sánchez Principal, en el mismo pilar, ahí mismo le están sacando arena, camión y carreta, todos los días, todos los días. Atención, Medio Ambiente, atención. Un ministerio con muchos empleados. Buenas tardes. Buenas tardes. Le escuchamos, hermano. No es mentira. Tenemos que ser justos. No es si el problema en Santo Domingo Este no son los contenedores, sino los usuarios que nos tienen. Ay, bendito. No los contenedores, sino los usuarios, dice este amigo oyente. Que son cochinos. Su comentario, los ciudadanos, ¿no? Su comentario, por favor. Sí, buenas tardes. Abajo de Santo Domingo Este. Adelante. No, es verdad. Han retirado y el camión, yo veo en Cancino Segundo, el camión pasa acá dos días a recoger y los usuarios son los que han hecho el desorden. Es verdad. Ok, última, última de la tanda. Buenas discusiones. Le escuchamos. Adelante. No, no se escucha bien, hermano. Marque de nuevo, última de la tanda. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, saludo para todos. Gracias. Yo quería saber, con respecto a los que estaba hablando, de las nóminas públicas que fueron bajadas, fueron los contratados y a partir de cuando fue que el presidente tomó esa medida que es muy beneficiosa. Porque yo trabajaba en una institución del Estado. Porque cuando fue que se lo trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos, archivo. Y para mí era deprimente de esa nómina tan cargada, con tanto sueldo, de todos los niveles. Yo siempre me preguntaba, Dios mío, ¿por qué hasta cuándo va a hacer esto? Ya va a haber güey. Señora, la disposición del Ejecutivo no es un decreto, es una disposición administrativa. Dice que los contratados deberán terminar ese contrato el 31 de julio y la prohibición de emplear a nuevas personas, sea en la modalidad de temporal o de fija, al menos hasta agosto. Aprovechamos que ya nos vamos. Antes de irnos rápidamente, dos informaciones. La primera es que un juez de San Cristóbal condenó a tres meses de prisión preventiva a cumplir en Najayo a Freddy Núñez. Freddy Núñez está acusado de golpear a Crismel Bautista, quien fue su pareja, y cuyas fotografías dantescas prácticamente circularon grandemente en las redes sociales en estos días. Él huyó luego de golpear salvajemente a su pareja, estaba apresado y condenado a tres meses. Y también que la policía mató en el paraje, el aguacate de Arenoso, en la provincia de Duarte, a Luis Manuel Sánchez, de 25 años. El momento en que éste supuestamente intentó robar junto a otras tres personas, Comercial Castro. La particularidad es que Luis Manuel Sánchez era un raso activo de la policía, abscrito a Nahua, y sus propios compañeros de arma es que lo matan en momentos en el que pretendía robar ese lugar. Terminamos aquí con la invitación a que nos acompañen en nuestra transmisión desde mañana. Vamos a estar miércoles, jueves y viernes desde la ciudad de New York, así que estén atentos los compañeros del sol de la mañana. Lógicamente comienzan en la mañana y en la tarde estaremos, el sol de la tarde desde New York. Vamos a estar desde Mamahuana. I'm sorry. Entre otros lugares. Hasta mañana, si Dios quiere.